Tengo autismo, tengo los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Para que la sociedad nos conozca y sepa que es de verdad el autismo, tenemos que colaborar y participar todos. El estar bien informado es una obligación de todos los ciudadanos. Soy sincero, hoy es todo el cariñoso y me emocionan los detalles. Mi familia es muy importante en mi vida, son ellos quienes están conmigo siempre. Así que cuídales y respétales también a ellos por todo su esfuerzo. Cuídales, básicas de la suscripción Yidet Bando Prevención temprana, gratuita, especializada y de calidad que además de pautas a nuestros padres en nuestros primeros muestras, el diagnóstico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las personas con autismo somos como tú y nos gusta estar contigo y disfrutar de la vida. Solo tienes que conocernos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.